Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te desentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te adoraré con Jesús. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Están entendiendo papá? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Es un Padre transparente. Y está la recompensa del Padre que es así. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. El resultado de padres serios y dedicados es tener hijos extraordinarios. Es tener hijos fuera de lo común. Es tener hijos que nos enorgullezcan, que nos den satisfacción. Este mensaje que yo quiero en esta mañana resaltar es la importancia fundamental del Padre en la familia. Ya que a través de ella también influye en la sociedad, porque la sociedad está compuesta de familias. Sé que no todos aquí en esta mañana, y quiero ser bien claro, tienen la posibilidad de tener un papá a su lado por distintos motivos. Hay muchas familias. Hay muchas familias que están diezmadas por las circunstancias que vivieron. Pero quiero dirigirme en especial a aquellos que aún están en un hogar constituido, y en especial a los papás, estén o no en un hogar constituido, sea papá soltero, divorciado, no importa. Pero mayormente si es un papá con una familia aún constituida, para que ellos entiendan y ustedes sepan y vean la importancia medular de su rol hacia la esposa y hacia los hijos. Para tratar de que ellos sean guiados por Dios y poder ver el resultado de nuestra fe y nuestro trabajo pronto en nuestras vidas. Dios apostó por la familia desde el inicio y especialmente en la paternidad. En Génesis 2.24 dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo interesante es que ni Adán ni Eva tenían padres. Pero ya estaba en el corazón de Dios que haya un padre y una madre en una familia. Dios llamó a Abraham el padre de la fe y le dijo que sería padre de mucha gente en Génesis 17.5. Jehová se identificó con el pueblo de Israel como un padre, según Jeremías 31.9. Y dice, porque yo soy a Israel por padre. También podemos ver que el profeta Isaías y el profeta Jeremías en distintas partes les mostraba a Israel su identidad diciéndole, tu padre es Dios. Y al decirle quién era su padre le estaba dando a ese pueblo una identidad, una seguridad y una cobertura. La palabra padre tiene muchas connotaciones las cuales vamos a analizar. Pero cuando una persona le dice a un pueblo, un profeta le dice a un pueblo, ustedes tienen un padre, no le dice tienen un rey, no le dice tienen un jefe, no le dice tienen un guardador. Tienen un padre para explicarles lo profundo y sólido que debería ser esa relación para ellos. También Dios reclama a un pueblo infiel que era el de Israel en ese momento que le honre como a un padre. Dios reclama, honreme como a un padre. Malaquía 1.6. Y dice, podemos leer el último libro del Antiguo Testamento, terminando ya la Biblia en el Antiguo Testamento. En Malaquía 1.6 dice el Señor, el hijo honra al padre, amén. Así debería ser. Y el siervo a su señor, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, os sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre. Acá podemos ver que un padre debe ser honrado por sus hijos. Él no tolerará lo contrario. No importan nuestras excusas. Esto ha de ser difícil para los que han tenido padres ingratos o ausentes. Para mí no es ni un problema honrar a mi padre, a mi padre humano. Bueno, porque miren que sería algo totalmente indigno de mi parte que no lo haga con un papá tan amoroso como el que tengo. Y que siempre ha sido así. Pero el Señor nos pide que honremos a nuestros padres. Más allá de los errores que ellos puedan haber cometido. También habla en los salmos de que Dios es padre de huérfanos. Huérfanos y defensor de viudas en Dios en su santa moral. Salmo 68.5 Esto es algo muy espiritual y tiene que ser tomado con mucha fe. Hay una viuda acá que se sienta sola. El Señor dice que él es tu esposo. Hay algún huérfano que se siente solo. Miren que hermanos, puedes tener 70 años y tu papá 95. Y muera tu papá y vos tenés 70 años y ya sos abuelo. Y te aseguro que vas a llorar a tu papá como si tuvieses 13 años y él 40. Amamos profundamente a nuestros padres. Y es un gran consuelo pensar que si no tenemos ya un papá. Aquellos que a lo mejor hoy les va a tocar ir a decirle a su papá. Por decirle de alguna manera, felicidades papá en el cementerio. Porque yo sé que muchos han ido a visitarlo, van a ir a visitar a su papá. No es un autoidolatría ni nada. Es sencillamente visitar la tumba, honrar la tumba. El padre sabemos que ya no está ahí. Pero es una manera de sentirnos cerca. Y quiero que sepas que si sos un hombre o una mujer de fe, un joven de fe. El Señor dice que él es tu padre. Que él está contigo aunque no le veas físicamente. También le dijo el anciano David a su hijo Salomón. Que él será a él padre y él será a él hijo. Un profeta le dice al rey. Yo seré para vos como un padre y vos serás para mí como un hijo. Para afirmar la identidad de este rey joven que tenía tremendas responsabilidades. Dios da tanta importancia a los padres en general y al padre en particular. Que premiará, dice, con larga vida y felicidad al que honra a su padre y a su madre. Ustedes ya conocen, hablé de eso hace poco. Nos advierte también que hay maldiciones que vienen a los hijos que no honren a su padre. Y hay bendiciones que vienen a sus hijos, a los hijos que sí honran y obedecen a sus padres. Esto está ahí, vamos a leerlo después en Génesis 6, 20 al 23. La bendición de obedecerle. Miren, todas las veces que yo le hice caso a mi papá y a mi mamá, me salieron bien las cosas. Pero ni una vez, en mi experiencia, tal vez no será la experiencia de todo. Ni una vez que le haya hecho caso a mi papá y a mi mamá, me salieron mal las cosas. En el amor, en el trabajo, en mis relaciones de amistades. Cuando papá me decía a un mamá, este mi hijo no te conviene. A la larga me di cuenta que no me convenía. Cuando me decían, hace esto y deja hacer lo otro. Y yo hacía al revés, me estrellaba. Le hacía caso, me salía bien. Hay un poder muy fuerte en el consejo de un padre. Por lo tanto, el que lo obedece, acarrea gran bendición. En todas las áreas. Yo tuve novias, la amé a muchas de ellas, bastante. Eran buenas chicas. Aunque una que dos no eran, ¿verdad? Pero tampoco vamos a... Pero la mayoría eran de las tres, cuatro que tuve. Y mi mamá me dijo, mira, mi hijo es buena chica, papá. Pero no es para vos. No es para vos. Y cuando llegó mi esposa, yo ya era grande, 32 años, ya me golpeé mucho. Me fui, le dije a mi mamá como si fuese un chico, a mi papá. Papá, mamá, ¿qué te parece fulanita? Me dieron su bendición. Estoy hace 10 años y medio casado. En el mejor momento matrimonial de mi vida. Porque el Señor honra a los que obedecen. Así que padres, jóvenes, escúchenle a su papá y a su mamá. Ellos han de tener algo que vos no estás entendiendo. El Señor Jesús, cuando dijo, le dijeron a sus discípulos, enséñanos a orar. Él que les dijo. Cuando ustedes oren, orarán así. Padre nuestro. La identidad tiene que ser de un padre y un hijo. Cuando yo le veo a Dios como un jefe, me estoy desenfocando. Cuando yo le veo a Dios como mi padre, me enfoco. Justamente eso escribí en las redes sociales hace unos días. Cuando mis pecados y mis debilidades me llegan a desanimar hasta la tristeza. Empiezo a pensar en Dios. No como en un jefe que me evalúa según mi trabajo. Sino como un padre que su evaluación va al corazón. Llena de gracia. Y mi corazón se anima a vueltas a entender que Él es mi padre. No es mi jefe. El que no conoce a Dios como padre, aún no ha conocido a Dios como debe de conocer. Padre nuestro, dice el Señor Jesús. Sin embargo, nadie le llamó en todo el Antiguo Testamento a Dios como padre hasta Jesús. Era el padre de la nación, pero no padre individual. Y por eso es que los fariseos le condenaron a Jesús. Porque al hacerse hijo de Dios, se hacía en esencia como un Dios. Sin embargo, lo que Jesús quería enseñarnos es que un Dios maravilloso y enorme conoce nuestras vidas y dice que ni un pelo caerá en nuestras cabezas sin que Él autorice. Por lo tanto, Él es un padre personal que tiene un control personal. Hasta esa época, aún el judaísmo, ninguna religión pagana enseñaba que Dios era un padre personal. Siempre era, en el paganismo era un Dios intolerante, un jefe, como los dioses griegos, romanos. Pero el judaísmo era un padre de una nación. Ahí ya nos acercamos un poco. Pero Jesús fue el primer líder espiritual que dijo, Dios es un padre personal. Comparado el amor de Dios con la de un padre. Pero que este amor era superior en el hijo pródigo. Ahí en el hijo pródigo nos muestra el carácter de Dios. Y pone el ejemplo de un padre que perdona a un hijo, a un hijo necio. Y que en realidad tenía dos hijos descarriados. Uno descarriado físicamente, el que le abandonó. Y el mayor descarriado en el corazón, porque no amaba a su hermano. Y él, sin embargo, fue un conciliador. Ahí podemos quitar muchos principios. Nos dijo que más que un padre, tenemos un papito. Fue un mamá, ya aún el apóstol Pablo dijo un Abba. Según Romanos 8.15. Podemos decir Abba, padre y Abba, una expresión hebrea. Que es papito, hasta hoy día se usa. En Israel vos te vayas a escuchar a los niños y le dicen Abba, Abba, Abba a su padre. Abba, papito. Es una intimidad profunda. Me conmuevo a veces cuando de verdad medito en que mi Dios es como mi padre. Como mi padre, como mi papá. Cuando yo me siento con papá y le miro. Y él me mira y me dice te amo. Porque él es así, es muy amoroso. Te amo mi hijo. Fuerza que es mi hijo. Y le digo de repente a propósito. Le digo papá, pero yo soy un desastre. Papá, tengo muchos problemas. Pero eso es normal. Vos tenés que aprender. Vos tenés que ir creciendo. Y me dice en medio de todas las circunstancias que él está viviendo. Y me dice vos sos un gran hijo. Dios te va a bendecir. Nunca él me estira hacia abajo. Y yo así, así mismo, cuando estoy desanimado, hablo con mi papá. Y su palabra para mí es palabra de Dios. Dios me dice también. Emilio, sé que sos terrible, pero yo te escogí así. Sabía que estas cosas iban a pasar. Pero vos sos joven, vas a seguir creciendo. Yo te llamé. Yo te voy a guiar. ¿Cierto? Terrible eso. Son pecadores. Son hombres con un montón de pasiones. Pero yo te escogí. A mí no me sorprende esto. A vos sí. Entonces me afirmo y digo. Sí. Dios no es que dice. Ah, cómo le escogí a este tipo. Miran por la macanada que se pegó. Él ya sabía. Y hace 13 o 14 o 15 años, según la Biblia, antes de la fundación del mundo, ya me escogió. Para aquellos que tengan un papá a su lado aún y los que no, recuérdenle. Porque a veces los papás son poco amorosos algunos, porque es lo que recibieron también. Pero aún en su dureza, sí, que le cuesta abrazar y besar, uno puede notar un amor profundo en ellos. Escuchen lo que les dice. Pablo nos confirma esta identidad paterna de Dios, diciéndonos, y seré para vosotros por padre. Pablo se dirigió a su discípulo Timoteo como un verdadero hijo en la fe y amado hijo, mostrando una relación de paternidad más que de jefatura. También nos muestra que esto que debemos de honrar a nuestros pastores o mentores espirituales como a padre, dice Hebreos 13, 7 al 17. Nos habla también de que el discípulo debe de imitar su fe considerando primero su conducta. Y nuestra conducta es el resultado de nuestra fe. En el WhatsApp tenemos un grupo de familia, verdad, de mis hermanos. Y mi hermano al hacer una foto de papá, salió muy lindo. Y le dije, qué gran papá, qué papá amoroso. Siendo que él no era pastor, y yo soy un pastor. Siendo que él no conocía, ni lo leyó, ni lo supo. Muchas cosas que yo lo leí, lo supe y lo enseño. Aún así, yo considero que no soy suficientemente buen papá como él lo fue conmigo. Y me puso mi hermana, y nosotros no le damos tanto como él nos dio. Y le puse, salme. Es un imposible. No pretendas que nosotros seamos con un papá como él fue con nosotros. Yo no pretendo que Emilito sea conmigo como yo fui con él. Porque él no va a tener jamás el amor que yo le tengo a él. No va a poder tener por mí. Tal vez lo vaya a tener por su hijo. Y se proyectará hacia ellos. Pero jamás, haga lo que haga, voy a poder compensar todo lo que él hizo por mí. Me desestreso. Trato de honrarle. Trato de ser un buen hijo. De decirle todos los días. Todos los días. ¿Se acuerdan del último beso? ¿Se acuerdan de las últimas palabras? Estoy cumpliendo. Mamá se asuta, lo más le dio, le dio un beso. Ojalá que no sea el último. Bueno, para alguna vez va a ser, le digo. Y a mi papá me voy y cada 15, 10 días yo practico. Me voy y le digo todo lo que él... Me acuerdo de una anécdota. Papá, ¿te acuerdas de esto? Papá, papá. Gracias, papá. Hoy no le da un beso y un abrazo. Hoy le voy a sentar y le voy a decir, papá, esto, 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 esto. Gracias. Esta mañana Emilito vino a la nada. Un niño de seis años que no entiende muchas cosas. Y me dijo, papá, yo te quiero decir algo. Sí, mi hijo. Yo estaba escribiendo mi... Te amo. Y me abrazó así. Me derretí todo. Y eso que él es un niño. Pero cuando un adulto le dice al padre, papá, te amo. Ya soy inteligente. Ya soy vivo. Ya vi muchas cosas en tu vida. Buenas y malas. Ya puedo discernir. Y aún así pasaste todo el filtro. Y te agradezco. Y te amo. Y te valoro. Eso tiene mucho más valor. Porque ya es con entendimiento. Ya no es meramente emocional. Y yo creo que más de un papá merece eso hoy. No es un acto emocional. Te afirma. Te establece. Te proyecta. Te llena de aliento. No es un acto emocional. Hay gente que es muy poco emocional y muy poco romántica. Y se pasa diciendo. Ay, sí. Hoy. El día del padre. Comercial. No. ¿Qué va a ser comercial? Y está bien que sea comercial también. Yo era comerciante y feliz. Estaba esta fecha. Vendía plata y ganaba plata a mi empleado. Yo tenía para comer. Dejá que los millones trabajen también y vivan. Quita un poquito ahí el... Es un acto emocional. No es un día más. Si no existiese el día del padre y la madre. Habría que inventarlo. Porque es un día en que la gente para un poco su locura. Y reflexiona por lo menos mínimamente. Y dice. Papá, gracias. Necesitamos. Todos. Ustedes y yo. Necesitamos ser alentados. Afirmados. Proyectados. Necesitamos. A la gente le salen fácil las críticas. Pero pocos te van a alentar. Por eso es que cada domingo le digo a ustedes. Dense un beso y un abrazo. Porque hay gente que a lo mejor es la primera que ha recibido en toda la semana. Como aquel por diosero en Nueva York que ganó la lotería. Y le preguntó a la periodista. ¿Cómo se siente? Y él dijo. Esa pregunta hace tanto que nadie me lo hacía. Entonces. Abrácenle. Denle un beso. Claro. Todo el año. Pero por lo menos este día gente. Es muy práctico lo que les digo. Y yo sé que va a liberar. Va a descargar. Va a aliviar tensión. Es poderoso el abrazo. Es poderoso. Las palabras son poderosas. Algunos dicen. Me cuesta hablar. Le voy a escribir una carta. Le envío un mensaje. Está bien. Es un paso. Pero hablar es poderoso. Y vos mire. ¿Y qué tiene? No hay diferencia. Sí hay diferencia. Hace un poco. Envía un mensaje de texto. Y después anda y decirle. Bueno papá. Te quiero decir. Oh mamá. Te amo. Te quiero. Vas a empezar a llorar. Te vas a quererte. Te vas a trabar. Algo va a pasar. Pero es lo mismo. Porque Dios hizo los cielos de la tierra con su palabra. Y a nosotros hizo su imagen y semejanza. Y nuestras palabras tienen poder creativo o destructivo. Cuando la Biblia nos habla de Dios sobre su carácter de padre. Nos habla de un Dios de perdón. De misericordia. De gracia. De aceptación. De oportunidad. De restauración. Un padre de amor. Todo eso lo encontramos en el hijo prodigo. Hay muchos progenitores. Pero pocos padres. Un progenitor puede ser un padre. Pero un padre. No necesariamente un progenitor. Hace un tiempo atrás. Voy a contar sin dar nombres. Acá en la iglesia. Un amigo mío. A quien aprecio mucho. Miembro de esta congregación. Mi edad. No puede tener hijo. Y ya parece que ya no hay caso. Y conoció a una criatura. Porque iba a adoptar de seis meses. Que increíblemente le parecía bastante a él. Y se entusiasmó con ese niño. Y en el proceso de adopción. Le dijeron. La madre de este niño tuvo. No sé qué problema. Y él. Muy posiblemente. Aunque parece un niño normal. Va a tener trastornos mentales. Cuando sea grande. No es 100% seguro. Pero en algún grado va a tener. No sabemos. Si va a ser realmente. Un chico muy limitado. O si va a ser. Muy normal. O muy parecido a lo normal. Pero de que va a tener un problema. Va a tener un problema. Eso le dijeron como dos, tres meses. Después de que él. Ya le conoció. Y él vino y me dijo. Aquí. Pastor. Lo mismo con mi esposa le queremos. No importa que. Cuando crezca. Salga mal. Tengamos que cuidarle. No importa que no sea un joven normal. Le queremos lo mismo. Y no. Era su hijo de sangre. Por eso digo. Y le digo a mi amigo. Que no le veo hoy acá. A lo mejor esta noche viene. Un progenitor puede no ser un padre. Pero un padre. No necesariamente es un progenitor. Ahora yo quiero enseñar un poquito. En unos minutos. El rol del padre. Es muy interesante. Y los hijos también van a aprender. Podemos ver en el libro Proverbios. Que es el libro por excelencia de sabiduría. Que inmediatamente. Después de decirnos. Cuál es el secreto de la sabiduría. Nos da. Otro secreto. Y una instrucción. De fundamental importancia. Fíjense. Proverbios 1.7. Que dice. El principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. Los insensatos. Desprecen la sabiduría. Y la enseñanza. Esta es la primera instrucción. Que da el libro. Del 1 al 6. Habla nomás. Para qué él escribió este libro. Para tener sabiduría. Para tener entendimiento. Pero cuando empieza. Su enseñanza. Dice el sabio. Que lo primero que tenés que atender. Es de tener temor a Dios. Reverencia a Dios. Porque la reverencia dio el principio de la sabiduría. El temor de Dios. Es el principio de la sabiduría. Pero fíjense. La siguiente instrucción. Directo. Es un mandamiento. Oye. Hijo mío. La instrucción. De tu padre. Y no desprecies. La dirección. De tu madre. ¿Qué dice? Por ejemplo. El 4.3. Porque yo también fui hijo de mi padre. Delicado y único. Delante de mi madre. Y un último. 6.20. Porque sobre estos tres versículos. Voy a basar esta parte de la prédica. Guarda. Hijo mío. El mandamiento. El mandamiento de tu padre. El mandamiento de tu padre. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Fíjense acá. En los tres versículos base. Aparece papá y mamá. Pero ¿quién aparece en primer lugar? Papá. Y voy a explicar esto. Porque esto no es. Como algunos quieren pensar. Una. ¿Cómo se dice? Una. Un machismo en esa historia. Entre paréntesis. Si yo escribí en Diario de la Nación. Por favor. Linkeen. Compartan. Estamos teniendo récord de compartidos. De otros medios. Ya están llamándole la atención. Jesús y las mujeres. Porque nos trataron de misógino. Una persona que desprecia a la mujer. Y nos trataron también de machistas. Sin embargo. En este púlpito. Lo que hacemos es. Acá las chicas me quieren más que los muchachos. Porque siempre peoré a favor de ellas. Algunos maridos me dicen. Pastor. Tus cuidadas no son de amor muy buenitas. Sí. Yo sé. Pero vos sos culpable de eso. A la pocha de rabia. Sí. Respétenle a sus esposas. Amén. Oye. Vamos a morir un rato. Van a ver lo misógino que son. Y van a ver cómo son tontas ustedes chicas. Por estar acá escuchándonos. Se sabe hermanos. Que cuando los niños. Ven a sus padres juntos. Y se aman. Escuchen. Esto proporciona un cimiento sumamente fuerte para el asentamiento emocional en sus vidas. Es fundamental la presencia de ambos. Y cada uno cumple un rol único e importante. Hombre y mujer. Género varón. Género nena. Ellos tienen mujeres. Tienen qué cosa. Identidades únicas y repetibles que no lo puede cumplir alguien. Yo no puedo hacer papel de mamá. Puedo en alguna manera suplir. Si soy papá soltero. Pero no puedo hacer papel de mamá. Ni tampoco una mujer puede hacer papel de papá enteramente. Puede ser una mamá. Que dé lo mejor a su hijo. Pero no va a poder reemplazar realmente al papá. Eso porque también hasta en eso quieren hacernos tambalear de una manera absurda. Ahora la pregunta es. Y ahí me voy un poquito. ¿Cuál es el rol que deberían cumplir cada uno? ¿Qué garantiza el éxito en la crianza de los hijos? Y aquí voy a entrar un poco en un tema muy interesante que descubrí. Dos sociólogos de la Universidad de Harvard. La universidad más prestigiosa del mundo. Creen haber identificado. Escuchen esto. Factores cruciales. Para prevenir delincuencia futura. Y jóvenes problemas. En niños de 5 a 6 años. Este estudio tomó años hacer. Porque ellos tomaron un universo de niños. Una cantidad X de niños de 5 a 6 años. En diferentes situaciones. Con papá y mamá. Con papá solo. Con mamá sola. Con papá divorciado. Mamá divorciada. O con papá y mamá que no se llevan bien. O con papá y mamá que están separados de cuerpo. O con papá y mamá que están juntos. Que se llevan bien. Con papá y mamá que son creyentes. Con papá y mamá que son seculares. Un universo X. Y el estudio tomó años. Porque le siguieron de los 5 a 6 años hasta los 18. Consintió en un seguimiento. En varios niños en distintas situaciones en la relación familiar. Y determinaron que es preciso en un 90%. Esto es ciencia. Esto así como 2 más 2 es 4. No hay que interpretar. Es así y punto. Que en un 90%. Que si se cumplen 4 factores. Sus hijos no tendrán mayores problemas emocionales. Sociales. De relacionamiento. Y mucho menos de vicio o delincuencia. 4 factores. Y voy a leerlo. Y para que no me tilden de psicólogo. Voy a parafrasearlo con la Biblia. Y es un paralelo con lo que la Biblia habla. Fíjense. Esto lo dijeron la gente sin Dios. Los incrédulos. Llegaron a esta conclusión. Primer lugar. La disciplina por lo general. Estos estudiosos dicen. Debe de ser impartida por el Padre. Y esta. Debe de ser firme. Justa. Y consistente. En primer lugar. Ellos dijeron. Que para que tu hijo no te salga mal. En un 90%. La disciplina debe ejercerlo el Padre. En la casa. Y cuando el Padre va a ejercer disciplina. Tiene que hacerlo de tres formas. De manera firme. Si le dice te voy a castigar. Se cumple. Justa. Atender que nunca. Hagan o castiguen de forma injusta. Yo conozco un padre. Y lo conocí muy bien. Hace años no lo veo más. Pero si sé hasta hoy día. Donde está su hijo. Era un padre. Implacable. Pero implacable. Su hijo una vez. Él quería que su hijo quite todos cinco. Y de hecho era un muchacho muy inteligente. Y yo no me olvido. No les miento gente. No les miento. Esto es verídico. Esto es corroborable. Su hijo quitó un tres. Del uno al cinco. Lo había desaplazado. Y su papá le dijo. ¿Qué es este tres acá? Un mes. No va a salir a casa. Y las vacaciones empezaron al día siguiente. Las vacaciones de verano. De tres meses. Un mes. Ese muchacho no salió de su casa. Un mes. Firme. Consistente. Pero injusto. Ese muchacho hoy está en Tacumbú. Es drogadicto. Y ese hogar está destruido. Vos me dirás. Pero por eso hermano. Para muestro un botón. ¿Me explico? Cuidado de ser injusto. La Biblia dice. No exacerpelle a vuestros hijos. No les maltrates. No sea injusto. Sé firme. Sé consistente. Pero justo. Y lo más importante. Dale gracia. Cada tanto. Ellos cometen un error. Van a esperar un castigo. Y decirle a tus hijos. Mi hijo hiciste esto. ¿Mereces esto? ¿Sí o no? Pero sabes que yo no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque ya te castigué. Ya te discipliné. Y volviste a hacer. Evidentemente. Algo no está haciendo bien como papá. Yo te perdono. Y te libero. Por lo general. Ese compromiso. Ata más. Que el castigo. La gracia. Primer punto. Repito. Porque me parece muy importante. Y porque es bíblico. Lo voy a corroborar después. Si no querés que tu hijo te salga mal. La disciplina. Por lo general. Debe ser impartida por el padre. Según estos. Expertos. El papá. Y debe de ser firme. Justo y consistente. Segundo. La supervisión de la madre. Y su presencia. Es fundamental en el hogar. La madre siempre debe de estar ahí. Controlando. Y sabiendo donde están sus hijos. Los hijos deben de saber. Que mamá. No papá. Mamá. Sabe dónde están. Aunque ella no esté ahí. Y que estará al tanto siempre. De lo que ellos están haciendo. La figura. La mamá. En la casa. Llegando. Saliendo. Mirando. Controlando la tarea. Cocinando. O en la casa. Quien te va. Llamó tu mamá. Que ya se está aquí. Sabe mamá. De alguna manera. Que yo estoy haciendo. Estamos hablando en niños. Y hasta pre-adolescente. Diría. Es fundamental. Tercero. El tercer aspecto. Dice que los hijos. Deben de ser testigos. Del amor. Entre sus padres. Esto lo hizo en la Universidad de Harvard. Afirma mucho. Su seguridad. Y ver constantemente. A sus padres abrazados. Tomados de la mano. Demostrando cariño mutuo. Y tratándose con amor. Parejas que demuestran. Afecto mutuamente. Frente a sus hijos. Forman familias. Sanas emocionalmente. Esto hace. Que los niños. Se sientan seguros. Y trae estabilidad. A su mundo. Porque no te olvides. Que el mundo. Tus hijos. Sos vos. Y tu esposo. O tu esposa. Ese es su mundo. Su casa. Ellos no conocen. Ellos no leen. Literatura. Ellos no conocen Europa. Ellos no saben. Cómo viven. Otras culturas. Ellos no saben. Su mundo. Es tu casa. Así como tu mundo. Es este planeta tierra. Para ellos. Es tu casa. También se comprobó. Que esto hace. Que la pareja. Se demuestra. Afecto. Abiertamente. Frente a su hijo. Esto hace. Que vean bien. El matrimonio. Como una opción. Para su vida. En el futuro. Está. Está interesante. ¿Verdad? Hasta ahí vamos. Nada de otro mundo. No estoy pidiendo. Cuarto. El cuarto. Es la cohesión familiar. ¿Qué significa esto? El pasar tiempo juntos y solos. Los padres con los hijos. Compartiendo algo en familia. Diversión. Viajes. Oración. Juego. Estudio. Pequeñas cosas. Yo tengo este ejercicio con mi esposa. Cada tanto. Salimos solos. Sin niñera. Solo. Papá, mamá y nuestros hijos. Y a veces. Le afirmamos de a uno su identidad. Por ejemplo. Con Emilio nos vamos a almorzar dos horas. Solo. Papá, mamá y él. Y le llenamos de amor. Le decimos cosas lindas. Le enseñamos. Nos ve de la mano. A veces en el medio. Y papá y mamá. Caminando por algún shopping. Y a veces Lucas. Solo. Para que sepan que. No solamente son un cuerpo. Sino que son individuos. Y le conocemos. Le entendemos. Le amamos. Por quien ellos son. Ayer quería a muerte ver Inglaterra. Italia. Pero así. Yo no soy futbolero, bro. Así quería ver. Y a los 10 minutos vino Emilito. Le dijo. Papi, vamos a jugar fútbol ahí en la sala. Yo le dije. Papi, ahora vive este partido. Veníamos también. De estar al fútbol. Mira. Se acostó a mirar. Papi, quiero ver la sala. Después se subió encima a mí. Y le dije. Dejame para mi hijo ver la tele. La tele yo. Y ella se pone enfrente. Mira, mami. Yo no soy inglés. Ni soy italiano. Aunque parezca. Me fui a jugar fútbol. Con él en la sala. Y después ya. Gol. Y me iba corriendo. Y miraba. Y venía otra vez. Te parece una tontería. Pero no es una tontería. Es importante. Es un ejercicio que yo hago en mi corazón. Porque algunas mamás me dicen. Mi marido llega a las 7, las 8 de su trabajo, pastor. Cena, se baña. Y se pone en el Facebook hasta la 1 de la mañana. Son tres, cuatro horas perdidas. Entonces, estos sociólogos de Harvard descubrieron que cuando el padre está a cargo de la disciplina, la madre está allí para supervisar, demuestran amor mutuo en la pareja, y trabajan juntos como familia, son personas que tienen hasta un 90% de posibilidad de que a sus hijos les salgan bien, bien, sin problemas, bien. Lo único que hicieron a tu especialista es descubrir lo que la Biblia ya hacía hace miles de años. Guarda la instrucción de tu padre. No deseche la enseñanza de tu madre. Mira a tu padre. Mira a tu madre. Por designio de Dios, papá, vos sos la cabeza de tu familia. A lo mejor no tenés la capacidad, a lo mejor no tenés las ganas, a lo mejor no tenés el training, pero Dios te escogió y te vas a bancar. A las mujeres también les digo lo mismo. Bueno, pero este, sí, ese, ese que vos le escogiste voluntariamente. Ese churrazo, no, pero nada más, no me importa. Nadie te obligó, vos quisiste. Dice, ese tipo es el líder de la familia por designio de Dios. Y si no lo está haciendo, tenés que buscar los mecanismos para ayudar a que él asuma su rol. Sé que hay casos y casos y cada caso es un caso y que está difícil la cosa y que esto y que aquello y que lo otro, créanme que lo sé, pero la Biblia dice y que el Señor imparta esto en tu corazón. El Padre es el líder de la familia. La Madre es el apoyo fundamental del esposo que alimenta y cuida a los niños. Alimenta, me refiero de pequeño, mamá, la mamá. En los campamentos retiro de hombres, se dan todos los perros ahí. Están todos felices los muchachos. Retiro mujeres, me voy. Cada señora con tres, cuatro criaturas, bracas, pañal aquí. Y es así. La Madre alimenta y cuida. La Madre da identidad básica. Y ellos, papá y mamá, se aman mutuamente. La Biblia dice al hombre que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y ordena a la mujer amar al marido y honrarlo. Y así llevar juntos la dirección de su hogar. Esto dice la Biblia. Esto es básico. Es el fundamento donde se edifica todo lo demás. Esto es tan evidente que aún los no creyentes saben que es eficaz. Como hemos leído recién. El Padre disciplina, la Madre verifica. Se aman mutuamente. Y comparten juntos, tienen comunión. Para mí esto es un desafío, mi morocha dara. Porque todo primer enamorado de una hija es su papá. Ya los que tienen hija me dicen, esta te vuelve loco. Y ahora con un añito, me abraza, me reposa la cabeza por mi cabeza. Eso es milito, eso jamás hizo en su vida. Me reposa así, me mira con una picardía que no es normal. No, es como el varón. La nena ya te hace todo así y ahí tienes un año. Te compra, te vende. Y yo, yo voy a ser el primer novio de mi hija. Pienso marcarle de tal manera que como piso tenga otro hombre como yo el día de mañana quiere enamorarse. De ahí para arriba. Una chica que es o era de esta iglesia, no sé, porque no la dio más hace mucho. Su papá, un hombre sumamente amoroso y caballero. Tendrá mil defectos, pero esa es su virtud. Y él le llevaba a cenar a su hija, le abría la puerta, le cierra la puerta. Porque él instruía, él pagaba la cuenta. Mi amor pagaba, y cuando trabaje y sea rico yo voy a pagar todo. ¿Verdad? Paga la cuenta, quitaba su billetera y pagaba la cuenta. Y de por ahí la chica tuvo algún que otro novio y una vez me dijo a mi hija. Pastor, difícil que yo me enamore. Salí con ese tipo, me gustaba. ¿Sabes qué, pastor? Se hizo el niño botadillo para pagar la cuenta. Mi timiti le bajó, jeje, jeje, y después pagó todo. Y después me fui, me paré frente al auto y el tipo, boom, se sentó. Y de adentro así me abrió y empujó la puerta. Esto no fue. ¿Por qué? Porque es su primer novio. El amor de su vida, y créanme que es el amor de su vida. Por eso es que hay muchas mujeres hoy en día. Que se enamoran el primer toro en bolo que pasó. Y se estrella, pobrecita. Porque el padre no supo darle esa identidad que necesita. Disculpe, más de una mujer dirá, pastor, no me exponga. No, no, no sé yo, yo estoy hablando nomás. Por ejemplo, yo voy a hacer un acto, un acto, digamos, simbólico cuando mi hija dará cumple a 15 años. Si Dios permite. En la ceremonia va a ser así. Mi esposa va a estar con ella. Si Dios permite, no sabemos lo que puede pasar mañana. Pero si Dios permite, mi esposa y yo. Cristo a lo mejor viene antes. Y yo voy a estar allá. Y cuando se haga una ceremonia X, ella va a darle dos besos a la mamá, un abrazo, como despidiéndose de alguna manera. Y va a caminar hacia mí. Yo le voy a recibir con los brazos abiertos. Porque ella, mi esposa, la crió hasta esa edad. Ahora yo le voy a enseñar a ella a ser mujer. Le voy a mostrar con qué clase de hombre se tiene que casar. Cómo tiene que ser su futuro marido. Quién ella es. Vamos a salir juntos. Sábado de noche vamos a salir a cenar. Ella y yo solos. Bien vestida ella. Yo también. Le voy a llevar a comer. Le voy a enseñar cómo es su nombre. Cuánto ella vale. El quilate que ella tiene que buscar. Y que los hay. Voy a hablar de cosas profundas con ella. No voy a ser un baboso. No le voy a estar mirando la cola. No. Voy a mirar sus ojos, sus rostros. Va a ver en mi pureza, en mi actitud. Le voy a dar un laburo pesado al futuro que quiera agarrar a mi hija. Un laburo en serio le voy a dar. A lo mejor le estoy dando una idea. Algunos papás que su hija estén por ahí cerca ya. El pastor Pepi creo que ayer su hija cumplió 14. Y ya revolotean los cuervitos por ahí. El pastor Pepi ya está con su bastón ahí. Y su palo como Abraham. Ah, pastor. Hace esto que te digo, pastor. Nunca fue la voluntad de Dios que una familia esté sin una figura masculina. En el Antiguo Testamento. Escuchen, chicas. Quiero que entiendan lo que les voy a decir. Los perversos lo torcerán. Pero los entendidos lo entenderán. En el Antiguo Testamento, si el marido de una mujer moría, ella debía casarse con el pariente soltero más cercano al marido. Esto no era una carga como podrían pensar hoy. En el contexto cultural de aquella época, lo que estaba haciendo el mandamiento era proteger a la mujer y a sus hijos con un hombre y un padre en el hogar. Nosotros no lo podemos entender porque tenemos que tener 16 novios y primeros antes de casarnos. Esa es nuestra cultura, pues. Pero en países del Oriente, yo vi un documental donde un hindú, por ejemplo, le elegía a su marido y su hija feliz porque le elegía un muchacho. Pero le tenía que gustar también a ella. Pero al mes ya se casaban. Y le dijo, ¿y a vos? ¿Cómo que elegí el tuyo propio? Bueno, la verdad que la he conocido un mes, pero mi papá y mi mamá, ¿qué mejor que ellos para saber quién me conviene? Así decía la chica hindú. Y yo me puse en su cultura. Nosotros no entendemos. ¿Verdad? Nosotros estamos todos así, ¿verdad? Y criticamos esa cultura. Donde papá y mamá van a escoger el marido para su hija. Y nosotros que estamos acá para allá, todos como gallenas, cuecas, locos, de aquí para allá. Guau, somos más evolucionados. Ya esto me va a lo mejor que está un artículo por ahí. Pero, entiendan el principio. El principio es que Dios no quería que una mujer esté sola y desamparada. Y le puso una muralla, que es un padre. La Biblia coloca al padre como instructor principal del hogar y como un proveedor de valores. ¿Se acuerdan lo que hicieron los científicos Harvard? Bueno, miren lo que dice, ya leímos, Proverbios 1.8. Instruye, hijo mío, a tu padre. Proverbios 4.1. Vamos a leer de vuelta. 1.8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. El 4.1. Oí, hijo, la enseñanza a un padre. El 6.20. Guarda, hijo mío, el mandamiento a tu padre. ¿Tiene o no relación con ese estudio que se hizo? También la Biblia habla sobre un amor evidente que debe de haber entre el esposo y la esposa. Y el que le inicia, escuchan varones, el que le inicia y establece el amor en la familia y la pareja es el hombre. El hombre toma la iniciativa de amar. El hombre toma la iniciativa de darle un beso y un abrazo a la esposa. El hombre toma la iniciativa de besarle a los hijos. El hombre toma la iniciativa de establecer amor en un hogar. Eso dice la Biblia, ya no es más Harvard. Efesios 5.25. Vamos a leer, ya sé que saben de memoria, pero vamos a leer de vuelta porque casi en todos los casamientos se lee eso. Pero voy a explicarle algo muy lindo. Efesios 5.25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? No se olviden. ¿Qué Dios, qué rol Dios determinó al hombre? Ser jefe. Sí, cierto, pero no es el rol principal. El rol básico y principal, ¿cuál es? ¿Maridos? ¿Maridos? No sonó con mucha convicción. Más las mujeres que los hombres dijeron. ¡Mamá, te voy a estar a mujeres! ¿Qué marido? ¡Mamá, mamá! Yo no sé realmente, porque yo... A mí no hay problema amarla a mi esposa. Maridos... La otra vez le quité a Lilian a cenar. Estuve en Buenos Aires con ella. Cuatro días me fui a visitarle a unos parientes. Y salí a cenar con ella en un restaurante. Solamente para decirle durante una hora y media todo lo que me gustaba de ella. Su ojo, su nariz, su pelo, lo físico, lo emocional. Lo... Una hora y media. Ya le estoy dando tarea a los muchachos. ¿Cómo quisiera estar en esa cena? Hay una cámara oculta. Pero no de todos, de uno en especial nomás. Efesios 5.25 dice... ¿Maridos? Yo creo que se le tiene que quedar. Hombres. Voces de varón, así como cuando está... ¡Uuuul! Así. ¿Maridos? Ahí mejoramos, pero vamos a leer más fuerte. A ver, ¿maridos? Amén. Se limpió ya la idea ahí. Ese es... Ahora la definición viene. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que amar? Como Cristo. ¿Cómo? Te indica. Como Cristo amó a la iglesia. Y ahí va. Y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla. Para hacerla una mejor persona. Habiéndola purificado por lavamiento del agua por la palabra. Las palabras que Dios dio a la iglesia. A Cristo dio. La bendijeron. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia. Cambia ahí una esposa. Una mujer gloriosa. Que no tuviese mancha ni arruga. Está hablando de lo espiritual, muchachos. Ya sabemos que milagros no existen. Todavía en esa área todos tenemos que morir. Pero el punto es que tienes una mujer impecable en sus emociones. Sin mancha ni arruga. Yo una vez ya prediqué que es la mancha y que es la arruga. Ya no voy a predicar eso ahora. Ni cosa semejante. Sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Yo conozco muchos hombres que creen que se las saben todas. Muchos hombres despectivos con los que estamos bien casados. Con hogares destruidos. Algunos de ellos muy pensantes, muy inteligentes. Son tan inteligentes que ya llegaron a la conclusión que Dios no existe. Que tienen sus hogares destrozados, su esposa diezmada. Se enojan porque nosotros seguimos diezmos, pero ellos le diezman a su esposa. ¿Vos querés saber quién yo soy? No me vayas a mirar como yo predico. Mira que la elocuencia es una gracia que Dios da hasta a los más perversos. Hitler era muy elocuente, era un perverso. No me mire aquí. Ándala con mi esposa. Ándala con mi esposa. Ese soy yo. Esa es mi tarjeta de presentación. Mira cómo está vestida. Mira su rostro si hay vida, si hay felicidad, si hay plenitud, si hay seguridad. No soy perfecto, yo tampoco. Entiéndase lo que estoy diciendo. ¡Mírala! Hay gente que le dice a mi esposa, vos estás más linda y mejor que cuando te casaste. Le dicen, Gloria a Emilio. Esa es mi escultura. Así que vamos a replantar un poco qué es éxito, gente. Y qué es inteligente y qué es tonto, ¿sí? Y qué es misógino y qué es ser amante de las mujeres. Amante de las mujeres y se relacionan con sexo. No, va mucho más allá, protección, cuidado. ¿Verdad que sí? Yo quiero instruirle a ustedes, mis hermanos, para que ustedes tengan argumentos. La iglesia es misógino, la iglesia es machista, la iglesia desprecia a las mujeres. Pero la iglesia está en contra del adulterio. La iglesia está a favor de la dignificación de la mujer. La iglesia protege a la mujer, pero es misógina. El mundo cosifica a la mujer. La exhibe desnuda en carteles. Está a favor de la pornografía y el adulterio. Pero ellos son progresistas. Y ellos dan su lugar a la mujer como corresponde. Le dan el derecho a matar sus hijos. Le dan el derecho a prostituirse. Le dan el derecho a ser promiscua. Pero nosotros somos los misóginos. ¿Se dan cuenta, mi hermano querido? Después de esta parte, esta parte estoy diciendo, van a poner en su programa para reírse. ¡Oh, oh, oh! Y sus familias destrozadas. Sus vidas vacías. No de todo, tal vez. Pero sí, de la mayoría del mundo. Esta verdad confronta. Porque somos lo que somos cuando nadie nos ve. En nuestra pieza. Ahí está quienes somos nosotros realmente. El mandamiento es amar a su mujer. Y voy terminando, gente. ¿Saben qué consiste el éxito de este amor? Y lo voy a hacer rápido. En que el amor que aquí habla es sacrificial. El amor, todo lo puede. Todo lo sufre. Todo lo soporta. El amor es sacrificial como Cristo amó a la iglesia. Dando su vida por ella. Yo te voy a decir una cosa, una técnica, varón. Permitime, es bíblico. ¿Querés tener una mujer rendida a tus pies? Como la de Sara Abraham que le decía Señor. No, es que le imponía esa palabra. Fluía en Sara de manera natural. Hacia su hombre esa palabra. Señor, le tenía a sus pies voluntariamente. Porque tenía una mujer rendida, derretida en sus pies. Porque el amor de Abraham hacia Sara era un amor sacrificial. Ella sabía que ese hombre estaba dispuesto a todo por ella. Ella sabía que ese hombre le iba a dar recursos. Le iba a proveer de seguridad. Estaría dispuesto a morir por ella y sus hijos. Y ese es el amor que seduce. No un buen cuerpo. No lindas palabras. Sino el amor sacrificial. Ese es el amor que Dios pide a la iglesia. Y poder decir como la tsunamita en Cantar de los Cantales. Por su esposo. Mi amado. Mi amigo. Y eso es lo que debemos ver en ellas. Amigos. Ellas son. Nos tienen que ver como amigos. Proveedores de amor. Caballeros. Y comprensivos en sus necesidades. Para terminar te voy a dar papá. Algunas de las 26 acepciones de la palabra padre en la Biblia. 26. Se acuerda a su contexto. Un padre es para su familia. Porque miren que. A mi hermano mi esposa me dice. Yo soy tu oveja. Me dice. Otra metida pata. Va a ver otro artículo. Las mujeres son ovejas. Me dice mi esposa. Yo soy tu oveja. Escuchame. Aconsejame. Ora por mí. Bancame. Así como lo haría con cualquier otra hermana de la iglesia. Que te dice. Pastor necesito hablar con usted. Le vas a escuchar con respeto. Sí, sí. Vos sos mi pastor. Yo soy tu primera oveja. Y ahí me. Porque yo no iba a ser una hermana. Y me dice. Pastor cuando habló contigo. Otra vez. Pico hermana. A la pucha. Ya cuánto. No. Yo jamás. No iba a ser una hermana acá. No le va a faltar ese respeto. Y mi primera oveja es mi esposa. Mi amor. ¿Cuánto habló contigo? Sí Lilian. No sé. Cuando vos digas. Yo me acomodo a tu horario mi amor. Perdón. Hermana. Claro. No sé si yo soy tu pastor. Yo me acomodo a tu horario. Es urgente. Es urgente. Dejo todo lo que tengo que hacer para hablar contigo. No hay problema. Urgente. Mi primera oveja. El Padre es fuente. Es protector. Es nutridor. Es proveedor. Progenitor. Iniciador. Fundador. Autor. Creador. Maestro. Líder. Cultivador. Generador. Transmisor. Adiestrador. Sustentador. Patriarca. Organizador. Defensor. Animador. Gobernador. Mentor. Modelo. Uno que lleva la carga. Estabilizador. Uno que endereza. Ahora. Vos mira pastor. Yo no soy eso. Si vos sos eso. Porque el Señor dice que lo sos. Y lo sos. Te falta asumir en fe. Tu rol. Como a mí me suele decir mi esposa. Y a veces también le corean algunos. Algunos funcionarios de la iglesia. Entro en problema. Tengo un trauma. Y me le digo la pucha. Esto me pasó. Y bancate. Bánquese. Usted es el pastor. Usted es el líder. Que me va a salir. Hay que descargar hacia abajo. Entra en el Señor su casa. Mi esposa se me dice. Ay ya no aguanta. ¿Qué no vas a aguantar? Vos sos el hombre. Sí. Vos sos el pastor. Vos sos el pastor de esta casa. Bánquese. No hay excusa. Toda excusa es cobardía. Toda excusa es rebeldía. Vos sos todo esto. Y de ahí tenés que empezar. Asumiendo tu identidad. Vos sos esto. Y si no lo estás viviendo. Es porque hay en tu corazón rebeldía. Porque hay incredulidad. Porque hay orgullo. Créeme. Y tenés que desechar la obra de la carne. Para que se manifieste esto. Hay que morir a uno mismo. Se puede. Y termino con este versículo nuevamente. Y después a papá. Le tenemos una sorpresa linda. Juan 5.19 Aleluya. Nos cuento muchas anécdotas de papá. Eso porque voy a llorar. Les digo la verdad. Así que. 5.19 Respondió entonces Jesús. Y les dijo. ¿Tiene nombre su biblia abierta? Si algún papá no trajo biblia. La mamá la ayuda. De cierto. De cierto. Os digo. O sea. Categóricamente. No puede. El hijo. Hacer nada. Por sí mismo. Sino lo que ve. Hacer. Al padre. Porque todo lo que el padre hace. También. Lo hace. El hijo. Igualmente. Porque el padre. Ama. Al hijo. Amén. ¿Cuántos papás están acá? ¿Tienen un hijo a su lado? Es cierto. Pero lo que dice la biblia. Que el padre ama al hijo. Decirle. Es cierto lo que dice la biblia. Te amo. Mi hijo tiene seis años. No entenderá muchas cosas. Pero yo le dije. Hoy cuando él me dijo. Yo te amo. Yo le dije. Mira mi hijo. Te dice una cosa papito. Mírame. Quiero que entiendas. Que pase lo que pase. Hagas lo que hagas. Caigas en lo que caigas. Yo siempre voy a estar a tu lado. Y te voy a amar. Me voy a enojar contigo. Me voy a pelear contigo. Pero quiero que sepas. Que tu papá. Te va a amar. Siempre. ¿Escuchaste? Sí, papá. Bueno. Andate. Andá a jugar. Papá, mamá. Papá, papá. Hay papá acá. ¿Es cierto o no es cierto? Yo no soy más bueno que ustedes. ¿Es cierto o no, papá? Fernando. Julio. Carlos. ¿Es cierto o no es cierto? Tu mayor aliado está a tu lado. Si tu papá está ahí a ver contigo. Y termino con esto. Porque el Padre ama al Hijo. Y le muestra todas las cosas.